Este video te enseñaré a conseguir un nuevo cofre de Sparks del nuevo evento de Roblox Metaverse cuarta semana y para esto vamos a entrar al juego de Teddy pero antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like además te invito a que te suscribas ahora si comencemos con este video bueno ya que entramos vamos a dirigirnos a hablar con Sparks así que bueno ya que hablamos con Sparks vamos a empezar a conseguir esto nos vamos a dirigir a hablar con este personaje que aparece aquí así que bueno solo dale a hablar con él porque ellos te irán dando misiones en cada mundo como aquí en el mundo 1 me dijeron que recolectara por acá estos arbustos muy importante que empieces a mejorar tus guantes para que sea más rápido que puedas avanzar así que bueno ya que tengas lo que te han pedido ahora si dirígete porque ya podrás abrir el candado para dirigirte a otro nuevo mundo así que bueno por acá está el mundo del basurero así que de igual manera cumple con lo que te piden pedían por acá que recogiéramos bolsas de basura así que bueno recógelas y te digo no olvides mejorar tus guantes además de comprar mascotas ya que con los mascotas también avanzas muchísimo de dinero así que bueno ya que cumples con las misiones que te piden también por acá nos pedían recolectar llantas y otras cosas así que bueno ya que cumplas con todo siempre dirígete a donde está el candado para que puedas entrar básicamente este juego se trata de eso de ir abriendo mundos e ir cumpliendo misiones la verdad es bastante sencillo pero muy tardado así que bueno otra cosa importante en cada mundo que abras se encuentran estos cofres que te darán dinero como siempre no olvides checar los guantes y mascotas para que así avances súper rápido acuérdate que entre guantes más poderosos más rápido avanzarás y las mascotas ayudan bastante así que bueno por acá ya entramos a otro mundo que igual nos pedían recoger por aquí dinero y siempre checa los guantes así que bueno equipate a tus mascotas y te será más fácil así que bueno por acá también nos pedían recolectar en el restaurante unos platos chinos así que bueno los recolectamos y listo ya misión cumplida dirígete al candadito para que puedas empezar a abrir más mundos la misión de esto es acabarte el juego y llegar hasta el capítulo 7 donde tenemos que buscar a Sparks así que bueno por acá ya estaba en el aeropuerto y pues bueno ya aquí fue más rápido ya que te di unos guantes más poderosos recuerda cobrar los cofres, mejorar guantes y básicamente de esto es todo el juego de Teddy la verdad te vas a llevar como una hora en pasarte esto de Teddy para poder conseguir el cofre de Sparks es bastante tardadito pero bueno ahora sí ya casi estamos por llegar porque ya se ve el barco que es el que nos va a llevar con Sparks así que bueno por aquí compré los guantes más caros y pues bueno la verdad súper rápido no olvides cobrar los cofres que aparecen búscalos porque aparecen alrededor del mapa ahora sí ya que llegues a la playa te será más fácil por aquí me compré una mascota de la playa y pues bueno ahí le das en comprar y te la va a seleccionar random me tocó esta común así que bueno vete del lado de la caja para equiparte tu mascota solamente puedes traer dos equipadas así que si me quería equipar esta tuve que quitarme una de las mascotas así que solo toca la mascota que tienes equipada dale desequipar y ahora sí selecciona la que quieres equiparte y dale equipar así que bueno así es como se ponen las mascotas y justamente aquí ya llegamos al final así que bueno por aquí aparece otra animación así que bueno ya esta es la última animación que vamos a ver en este juego de teddy así que bueno es bastante sencillo la verdad solamente es ir haciendo te digo las misiones que te piden y listo vas a abrir los mundos así que bueno ya por fin llegamos al mundo 7 que es donde queremos llegar para encontrar a Sparks recuerden que empezamos desde el mundo 1 así que son 7 mundos que tienes que abrir así que bueno ahí está el truco es equiparte mascotas y los guantes con eso lo harás súper súper rápido así que bueno ya que acaban todas las animaciones ahora sí vamos a dirigirnos a buscar a Sparks que se encuentra en la playa y que nos dará el cofre que bueno ahí hablamos con Sparks y nos dirá que hemos encontrado su caja así que bueno en cuanto terminamos de hablar con ella te aparecerá emblema concedido así que bueno chicos así conseguimos este nuevo cofre de Sparks del nuevo evento de Roblox Metaverse en teddy así que si te gustan como los tipos simuladores y que no tengas que matar a nadie ni hacer nada de eso este juego es para ti así que bueno si te gustó mi video ya saben lo puedes apoyar con un bonito like además no olvides suscribirte y recuerden mi nombre es Clau y nos vemos en un próximo video adiós